Muy buenas familia, bienvenidos a Cuídate Plus una semana más. Hoy te traigo un ejercicio de psicomotricidad, donde también vamos a poner a prueba la fuerza del hombro, la fuerza de la musculatura profunda de la mano, pero sobre todo la fuerza del abdomen, del core. Y es un ejercicio donde se te reta desde un punto de vista creativo para jugar, pero también a la hora de ser estable, y esto se traduce luego en rendimiento y en salud. Mirad, necesitáis una pelota de tenis. Y vamos a cambiar la pelota de una mano a otra. Nos colocamos en el suelo en posición de cuadrupedia. Y primero de todo, para ir probando, lo que podemos hacer es simplemente, sin despegar las rodillas del suelo, es poner la pelota ahí y soltarla, tirarla y cogerla con la otra. Esto ya es un buen reto, porque hay un impacto de la mano y eso se traduce en estabilidad de la escápula. Pero claro, esto lo podemos complicar si, por ejemplo, lo que hacemos es botar la pelota y cambiarla de mano. Entran muchos más factores de psicomotricidad. Lo complicamos, volvemos al ejercicio anterior. Cojo la pelota y despego rodillas del suelo. Aquí ya se une el factor de fuerza y estabilidad de forma bastante intensa. Intenta que el culete no se vaya de un lado o al otro. Intenta apretar el abdomen y que ese impacto no te genere dolor en la muñeca o en el hombro. Y ahora volvemos al ejercicio de tirar la pelota al suelo y lo integramos en un desplazamiento. Aquí la cosa ya se pone complicada. Lo voto y lo cambio, pero a la vez que lo voto voy a avanzar con una pierna. Fíjate. Uno, dos, tres, cuatro. Y entonces puedes jugar por parejas, por trios o con un grupo a echar una carrera sin que se caiga la pelota, justamente respetando estos pasos. Como decía, ejercicios divertidos, ejercicios donde integramos también al sistema visual y al sistema vestibular que son partes de nuestro cuerpo necesarias para mejorar nuestra fuerza, nuestro core, para mejorar, para prevenir lesiones y mucho más. Y sobre todo divertirnos, que esto es algo súper importante. Uno de los principios que integramos también en el Club Camaleón donde procuramos mejorar la fuerza, la resistencia, el rendimiento, la salud de las personas divirtiéndose, aprendiendo a alimentarse mejor desde un punto de vista evolutivo. Pero sobre todo divirtiéndonos, que es de lo que se trata. Entra a mi página web victortezcoach.com y podrás también acceder a mi grupo de Telegram, que es completamente gratuito y ahí estaremos todos juntos aprendiendo muchas más cosas de este tipo. Gracias por ver el video.